María, ¿has escuchado la científica hasta americana y el experimento tan curioso que ha hecho? Sí, algo he oído. Pues yo te lo cuento en un momentito. Resulta que compró una hamburguesa y patatas fritas y lo metió dentro de un armario. Y a su vez, cogió todos los espejos de la casa y los metió dentro de esa misma habitación. Y lo ha tenido cerrado durante 20 años. ¡Joder! Y hace unos días, entró, abrió el armario, oye, y dice que la hamburguesa y las patatas fritas que daban ganas de comérselas, que no habían pasado los años por ellas. Hasta dice que olía... A vacuna. Pero cuando se ha dirigido al espejo y ha corrido el velo y se ha mirado, ha tenido que ser ingresada con un shock postraumático. Lo digo yo. Pues para que te miras.